Música Autoridades universitarias del Istmo Centroamericano, integradas en el Consejo Superior Universitario Centroamericano, SESUCA, se dieron cita en la antigua y colonial ciudad de Granada, en Nicaragua, para seguir fortaleciendo la integración en la educación superior. Música Aquí se reúnen para llevar a cabo la 40 reunión del Comité Coordinador del Sistema Centroamericano de Educación y Harmonización de la Educación Superior, SISEBAES. Esta reunión 40 del SISEBAES es la primera vez que nos encontramos ya con un plan estratégico aprobado. Entonces ahora en la reunión vamos a conocer más a fondo ese plan, vamos a profundizar en los detalles sobre todo de uno de sus programas, que es el programa número 3, que es el programa de armonización y aseguramiento de calidad de la educación superior, que es la responsabilidad directa de este sistema. Entonces vamos a priorizar qué es lo más importante, qué es lo más urgente. Este es un plan para 10 años. El SESUCA ha liderado y protagonizado exitosos y visionarios procesos académicos vinculados a implantar la cultura de la calidad, la evaluación, rendición social de cuentas a la sociedad. Pero aún hay desafíos que como región debemos responder. Así lo expresa el rector de la Universidad Nacional Agraria y presidente del Consejo Nacional de Universidades. ¿Qué estrategia vamos a utilizar para ampliar la cobertura de programas e instituciones que pasen por los procesos de auto-evaluación, evaluación externa y mejore la calidad? Porque si no tendríamos un pequeño grupo de estudiantes en instituciones o programas acreditados, pero una gran mayoría de estudiantes en instituciones públicas, privadas, comunitarias, que no han sufrido el examen de que si cumplen o no con esos estándares mínimos de calidad. Por Nicaragua participan las cuatro universidades públicas miembros del CNU. La reunión está siendo organizada por las cuatro universidades públicas de Nicaragua, la Universidad Nacional Agraria, la UNAM Managua, la UNAM León y la UNI. Y estamos entonces también preparando la reunión en el marco y la coordinación del CNU, dado que en esta ocasión esta reunión va a engranar con un taller que es la presentación de proyectos, proyectos de transformación o de mejora curricular, innovación curricular en el marco de cualificaciones. Posterior a esta reunión, las autoridades universitarias sesionarán en Managua para abordar y fortalecer el proyecto de innovación y armonización académica regional de la educación superior. Este proyecto está orientado a promover la innovación curricular y a validar el marco de cualificaciones para la educación superior centroamericana. Entonces, la idea es que este proyecto va a producir un marco de cualificaciones que define los resultados de aprendizaje esperados para cada uno de los niveles del sistema de educación superior de América Central. Para las carreras de técnico superior, para el bachillerato universitario, para la licenciatura, para la maestría y para el doctorado. En este encuentro, expertos europeos y centroamericanos proporcionarán información, conocimientos, técnicas y metodologías sobre la innovación curricular para los académicos de la región.